Hoy, 29 de agosto de 1977, es el último día de campeón del mundo para Carlitos Monzón. ¿Qué sensación experimentás, Carlos? Bueno, mirá, la verdad que es un poco medio amargo y triste, ya que dejo una cosa que me ha llenado de satisfacción. Saber que llegar a ser campeón del mundo es todo para un deportista, lo que anhela todo deportista. Para mí, hoy yo creo que ya he cumplido mi siglo como goceador y por eso me retiro. Chau, tal vez. Carlos Monzón, saludado por la gente en su último día, como campeón del mundo. A descansar y a gozar. Mar de Plata, la movida era terrible. La época de Oro de Olmedo, Porcel, la época de los verdaderos teatros que se llenaban de verdad tres funciones. Otra Mar de Plata, otra noche, otro poder adquisitivo, el casino, la ruleta. Las noches de aquellos años 80 combinaban a la perfección el glam, el dinero y los brillos del jet set más encumbrado. Carlos Monzón hasta se podía dar el lujo de entrar en una disco en jeans, musculosa y zapatillas. Eran los réditos del campeón, el beneficio de pertenecer a una élite que jamás lo hubiera dejado entrar, si solo contaba sus orígenes de pobreza, hambre y marginalidad. Olmedo, en una situación X, agarró a Alberto y le dijo, pará, pará negro, no seas así. Porque él se daba cuenta, porque era solamente mirarla y Alicia ya es como que... Mar del Plata era parte del combo. La famosa ciudad feliz vivía tiempos de opulencia turística. Teatros llenos con tres funciones diarias, restaurantes colmados y un casino que superaba las expectativas día tras día. Jacobo Winograd y Carlos Monzón eran parte de esa fiesta. Nosotros cuando viajamos a Mar del Plata, la semana anterior, cuando ella va a llevar a Maxi allá, que nosotros nos quedamos en el Saboy y después en el Rigoli y después Carlos nos llamó para que fuéramos a la casa del Facha, bueno, ella cuando volvió con nosotros, o sea, lo dejó a Maxi, volvió, fue y le dijo, le tengo miedo, le dijo así textuales palabras, mamá, porque este es capaz de cualquier cosa, Eva. Alicia Muñiz pasaba ese verano, sin saber que sería el último, en Punta del Este. Había retomado su carrera como modelo y volvía a posicionarse entre las primeras manequéns del momento. Hacía poco que no veía a su hijo Maxi, que estaba en Mar del Plata con Monzón. Eso la preocupaba y quería volver a tenerlo con ella. Es lo que le inculcaba a ella, le decía, mira Alicia, vos te vas con cualquier negocio y yo te saco el hijo, ¿entendés? Pero en la primera que yo te engancho, te mato. Las crónicas cuentan que Alicia le dijo a Monzón que mandaría a alguien a buscar a Maxi, pero él le aseguró que si ella no iba, no se lo daba a nadie más. El 13 de febrero, la modelo uruguaya llegó a Mar del Plata y Jacobo Winograd compartió sus últimas horas junto a Monzón, convirtiéndose en el último testigo. Maxi vivía con la madre, lo que pasa es que los padres de Alicia Muñiz no lo querían al negro, ni el papá ni la mamá, o sea, los abuelos de Maxi. Y el negro sufría mucho, el negro a veces no lo podía ver, ahí tomaba más que nunca, se ponía mal. El negro quería ver al nene, a veces ya no se lo dejaba ver. El negro quería estar con el nene y a veces cuando Alicia estaba bien, no había problema. Pero cuando se peleaba, capaz que no se lo dejaba ver y el negro ahí se ponía muy violento, muy mal. Era irreconocible. Él quería, amaba con locura a Maxi. Alicia paró en el Hotel Flamingo. Monzón quería reconquistarla. Esa noche fueron a cenar al Club Peñarol, un lugar de moda en Mar del Plata. En ese momento Peñarol iba a todo el ambiente artístico a comer porque era el lugar que estaba de moda, iba la gente más top, todos los artistas del momento y se comía muy bien. Cuando el negro llega a Mar del Plata, me dice, mira que estoy en Mar del Plata, vamos a vernos. Nos encontramos en el Torreón varias veces, nos encontramos, vamos a estar en los barcitos de la playa. Y bueno, me llamó por teléfono y me dice, esta noche vamos a comer con Arisa y todo, vamos al Club Peñarol. Venía a comer, hacía hablamos un rato, nos habló hace bastante, hacía mucho que no lo veía, 20 días, un mes. Y bueno, fuimos a comer al Club Peñarol, Cacho Steinberg, estaba el negro, estaba Alicia Muñiz, unas amigas de Alicia Muñiz, estaba yo, había un par de amigos del negro que eran de Santa Fe, que yo no los conocía. Y bueno, comimos, sobremesa, el negro fumaba mucho, tomaba mucho alcohol, yo vi, no importa, tomaba alcohol, bastante. Y a Alicia también le gustaba el alcohol, no a la altura de Monzón, pero tomaba alcohol. Comimos y a eso de las 12 y media, una de la mañana, y como negro, yo me voy al casino, vamos. Te quiero ver jugar, te queremos con Alicia ver jugar. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, 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 hermosa. Invitación de la casa, campeón. Gracias, jefe. Bueno, ¿qué más? No tenés el anillo, vos te lo sacaste. Carlos, vos y yo estamos separados, ¿qué esperabas? Entramos y me vio jugar, todo se reía, gritaba, todo el mundo le pedía fotos, todo, carrito, carrito, campeón, campeón, campeón. Me vio jugar y yo veía que al negro le gustaba mucho el whisky, él tomaba mucho whisky. Tomaba vermouth y whisky, más que nada, y vodka, pero más que nada el whisky, a él le gustaba el whisky. Y fumaba mucho. Y había tomado el negro, como Aris también tomaba. Mi compadre, mi campeón. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ando, hermida? Si algo faltaba para que esto sea más largo era usted. Y en un momento dado el casino cierra a las 4 de la mañana. Eran 2 y media, 3 menos cuarto, 3, no me acuerdo bien las horas justas, no voy a mentir, no te puedo decir las horas. Pero faltaba poco para cerrar el casino. Bueno, yo había ganado esa noche una plata, el negro me vio jugar, jugó una ficha en negro, perdió, se calentó. Y me dijo, me voy, jacó, me voy, estoy un poco mareado, me duele un poco la cabeza. Y ya estaban discutiendo ellos, discutieron en la barra. Bueno. Hola. Me pagaron el... ¿Qué haces con mi señora? 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 Las discusiones eran cosa corriente entre Carlos y Alicia. Él era celoso y mujeriego y ella ya había conocido su peor carta, la de la violencia. Jacobo los vio alejarse juntos, iban directo a las escalinatas de salida. Él dice que Monzón se tambaleaba, pero a eso también estaba acostumbrado. Me saludaron, nos vamos, bueno, mañana, pasado, negro, sí, sí, yo me quedo unos días, Alicia se va a Buenos Aires, se va con el nene, Alicia venía a buscar al nene, se iba a ir al otro día. Se ve que el negro le dijo, vamos a hablar, vamos a hablar, no sé, quería estar con él a ver si la podía reconquistar o hacer el amor o no sé, no sé, no sé. Y se fueron. Lo vi cuando se fueron caminando, bien, pero un poco tambaleando. Estaban, o sea, más que nada negros, había tomado mucho alcohol, había mezclado vino, whisky. Esta es la realidad, es la verdad. En plena madrugada, cerca de las 4.30, Alicia Muñiz y Carlos Monzón sintieron el golpe fresco de la brisa marplatense. Se subieron a un taxi y comenzaron a caminar hacia la tragedia. Te hagan la pelotuda. No, me haces calentar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te la dije andar refregando con otro, me querés decir? Era 14 de febrero, el día de los enamorados. La pareja ya no tenía qué festejar. En algunas horas, Alicia se iría junto a su hijo Maxi, y eso Monzón no podía soportarlo. Lo que pasó en la casa de la calle Pedro Sani, Alicia y Carlos se lo llevaron a la tumba. ¡Abrí! ¡Abrí, hija de p***a! ¡Abrí! ¡Abrí, te reviento todo! ¡Abrí, hija de p***a! ¡Abrí! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí, amigo! ¡Abrí! 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 ¡Abrí la puerta! ¡Abrí, amigo! No la quiso matar. El negro no midió la fuerza. Alicia Muñiz no murió en el balcón ni caída del balcón. Las pericias lo dice la justicia, los peritajes. Murió adentro. Cuando el negro la agarró acá, es adentro, en el living, cuando discuten ello. No importa la discusión por qué fue, ni la voy a contar, porque el negro no está. Pero ella le dijo algo muy fuerte, muy fuerte al negro. El negro, un poco tomado o tomado, le agarró el cuello, no midió las consecuencias, la mató. Se asustó el negro porque se dio cuenta, no había nadie, no es que estaba comba, el portero, él llamaba al portero, al casero, perdón. Vení, 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 gritaba y hubo un llamado telefónico. Le dijo, tirate del balcón, tirate del balcón con ella. Ahora, él cae en un vacío, ella queda con las piernas levantadas, con sangre. El negro cae, se disloca el hombro. ¿Por qué ni un golpe más el negro? Esa es la pregunta del millón. Del millón. ¿Quién le dijo que se tire? Un comisario retirado, amigo de él. Cuando yo le pongo de la canada, el abogado dijo, fue lo peor que pude haber hecho. Si el negro no se hubiera tirado, y yo, si yo la maté, se me fue la mano, no me di, iba a ir preso igual, lógicamente. Hubo una condena social terrible. La mitad de la gente gritaba en los tribunales de Mar del Plata, campeón, a otra, lo puteaban en mil idiomas, mil colores. Pero creo que la tirada premeditada del negro, eso lo terminó del todo de que la condena social fuera más terrible todavía. No lo podía creer. No, no lo podía creer. Me senté en la cama y no podía reaccionar. Digo, no, no puede ser. No puede ser. En junio de 2019, Secretos Verdaderos entrevistó en exclusiva a Juan Martín Látigo Coggi, un ex campeón argentino de boxeo que entabló una fuerte amistad con su ídolo, Carlos Monzón. Él habló a partir de sus charlas con Monzón, deslizó responsabilidades en Alicia Muñiz y trató de justificar al santafesino. Fue una noche negra que pasó lo que pasó por el alcohol, por la droga, por las situaciones que se veían. Porque él le dice a ella, me cuenta que le dijo que él no iba a mantener ni a ella. A ella le estaba dando la plata y más plata de la que debía para ella y para Máximo, pero que no iba a mantener al padre ni a la madre ni al trolo de tu hermano, dijo. Fue lo que me contó él, así me lo dijo él. Yo no iba a mantener ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu... Ah, vos te estoy dando más plata de lo que tengo que dar. Así que bueno, y yo cuando le dijo a ella, ahí es donde le pega la cachetada. Cuando él le dijo el trolo de tu hermano, él le pega la cachetada. Lo peor que puede hacer cualquier ser humano es tirar una piña al boxeador. Lo peor que puede hacer. Si querés caerte, hacelo. Porque nosotros tenemos grabado en la mente a bloquear y acompañar. Acompañar y volver. Porque sabemos que detrás de tu puño está tu nariz y ahí te va a apuntar. Entonces si vos metieras una cachetada, yo le hace así, automáticamente voy a volver. Es algo instintivo, algo que nosotros tenemos adentro porque lo practicamos toda la vida. Entonces cuando ella le pega la cachetada a él, él acompañó y estaba volviendo con la mano derecha en el golpe, con siete botellas de champán, tal vez algunas niñas, no lo sé. ¿Qué control puede tener? Ninguno. Pero él se da cuenta de lo que está haciendo. Y abre la mano y la agarra del cuello. Y le dice, no me pegues. Pero se da esa agudia, fue muy fuerte, muy grande y le romperon a ese. Y ella se desvanece y cae. Y él se tira atrás de ella. Para matarse también. Látigo Cushy habló de alcohol, de no poder controlarse. Habló de esas cosas que le contaba Monzón. Él sostiene la versión del santafesino, que la muerte de Alicia Muñiz fue un accidente. Creo que el látigo ahí se equivoca. Por más que sea un boxeador, que una trompada es un arma, eras una mujer, y el hombre que le pega a una mujer es un cobarde, y más la madre de tu hijo, y más la mujer de tu vida. El negro lo que tenía que haber hecho, por más que le diga lo que le dijo, agarrar, pones una camisa, el pantalón, si estabas desnudo, zapato, irse. Irse, enfriarse, ir al mar, meterse al mar de noche, no me importa, reaccionar, pero no haberle pegado. No lo justifico. No hay nada que justifique matar a una persona, no hay nada que justifique un femicidio, no hay nada que justifique que un hombre le pegue a una mujer, es un cobarde. No comparto para nada lo que dijo Lático Coy. La damnificada es Alicia Muñiz. La persona que murió fue Alicia Muñiz. El negro, aunque era mi amigo, fue un asesino en ese momento, sí. Maxi, el otro damnificado, una criatura que se quedó sin madre y padre. ¿Quedó claro? La muerte de Alicia Muñiz cambió la historia, pero tuvo que morir para hacerlo. La modelo uruguaya dejó escrita en un papel su denuncia, guardó el silencio de la policía de turno y la sordera de los que apañaron al campeón y la desolleron. Tranquilo. Agarra el cuello. ¿La llevo así? ¿La suelto? Se tira. Yo la quiero ayudar. Nos caemos los dos juntos. Las crónicas contarían infinidad de historias de aquella noche. Jacobo Winograd fue testigo del antes y el después de Monzón, de su tiempo en la cárcel y ese encierro que lo alejó de las mujeres, el champán, el jet set y la gloria. Cuando yo lo fui a ver tres veces a Batán, me acuerdo que en la cola un día estaba Silvia, Pepo, Abelito, estaban toda la familia. Pasé primero yo, me quedé con el negro tomando mate, me acuerdo que había una foto de Alicia, otra de Maxi, de Abelito, de Silvita, lloraba, lloraba el negro, la amaba, Jacobo la amaba, yo no la quería, mil veces me dijo, no la quería matar, cómo la madre de mi hijo, la amaba, Maxi es mi vida, estaba desesperado el negro, pero ya había hecho lo que había hecho, había matado a un ser humano. Él hizo negocio con alguna persona que le fallaron, se le quedaron con la plata, tenía una agencia de auto muy importante, acciones que había comprado, las perdió, perdió un campo, perdió varios locales en Santa Fe, y sí, estaba mal, y mucha gente se aprovechó, y cuando cayó en Cana, la poca que quedaba, se la llevaron, y él quedó en la calle, quedó sin nada. Hubo gente muy poderosa, importante, que estaba en el negocio de los coches con él, cerca de la cancha de River, y él había invertido muchísima plata, y la perdió toda. Lo tenía muy mal esto a mí, muy mal. Con la cárcel, Carlos Monzón perdió su dinero, ocho o nueve propiedades de Vox que tenía en Santa Fe, sintió el impacto de los malos negocios, la traición de algunos que dijeron ser sus amigos, y recibió el peor de los castigos, la condena social. Estaba enojado con el mundo, Monzón. Monzón se creía como que era el campeón, que Olmedo, que era el hombre más poderoso del ambiente, el número uno de la Argentina, que lo podía sacar, y no lo podía sacar. El negro estaba enojado con mucha gente. Vuelvo a repetir, no era fácil llevarlo, era muy difícil. Lo fue a visitar, y el negro quería que lo sacaran. Sacame de acá, sacame de acá, sacame de acá, porque voy a hablar, quilombo, no sé de qué iba a hablar. Olmedo no era ni un asesino, no era nada, era un artista de la hostia que hacía reír a la gente, que llenaba teatro, y que la gente lo amaba. Pero estaba enojado el negro. El negro estaba enojado porque no se bancaba hasta en un calabozo. Era el comienzo el calabozo, la comisaría. Después venía Batán, venía todo lo demás. Pero sí, era muy amigo del Facha, fue muy amigo de Comba, fue muy amigo de Olmedo, de todo, de Porcel, de todo, el negro, el negro de la noche de Buenos Aires.